¿Cuánto tiempo estuvieron esperando que se haga? Si nos podés recordar, ¿cuál fue el caso puntual de tu hermano? Puchi fue citado el 9 de marzo a la casa salesiana por Alicia Aranda. Ya pasando las 12 de la noche, ya 10 de marzo, Puchi va a la... En el transcurso de 12 y media, 12 y 20, 12 y media, Gabriel Willaner lo mata de tres tiros por la espalda. Y ahí se da, se fuga, se va. Mi hermano, yo escuché en su momento cuando el doctor Forense... Y también he averiguado por otros lados donde... Era como que ya era una muerte irreversible lo de él. Agujereó su corazón. Y mi hermano no pudo salvarse. Esto nos llevó a... A nosotros como... Como familia y... Lo único que nos queda ahora es reclamar justicia nada más que eso. Pero al menos sabemos que... Ellos van a pagar... Con gran parte de su vida. El haberle quitado la vida a mi hermano. Queríamos esto, queríamos... La pena máxima. Mi hermano necesitaba esta justicia. Y hoy... Podemos decir que se hizo justicia. ¡Gracias por ver el video!